Irán ha prometido que hará frente a los intentos de Washington de detener sus ingresos petroleros. Los líderes del país afirman que tomarán represalias y advierten que los esfuerzos de Estados Unidos fracasarán. Están siendo hostiles. Tienen que ser conscientes de que esta hostilidad no quedará sin respuesta. Recibirán respuesta por esta hostilidad. La nación iraní no se sentará y observará silenciosamente cuando otros conspiran contra ella. ¿Cree Trump que puede reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán con estos juegos? Es imposible. Las exportaciones de petróleo no quedarán reducidas a cero. Venderemos nuestro petróleo a través de otros métodos. En noviembre Estados Unidos anunció que impondría sanciones a los países que importasen petróleo de Irán, pero algunas naciones obtuvieron extensiones temporales. Ahora Washington ha anunciado que dichas extensiones expirarán el 2 de mayo. Esta decisión impactará principalmente a China, India, Japón, Corea del Sur y Turquía. CGTN en español.